Bien, esto es lo que se pudo descubrir en España, a pesar de que el arzobispado decía que no eran estos tipos de terapias, efectivamente lo eran. Y como bien decía en la nota, no se puede curar algo que no es una enfermedad, porque si fuera una enfermedad yo mandaría parte de enfermo y no vengo a trabajar. Pero eso no existe como tal. Yo también, porque una de las preguntas era, yo la respondía que sí. ¿Qué pasó? ¿Qué sí? ¿Tabla Ouija? Tenés que hacer, me hace ejercicio, dejar de ver pornografía y todo eso ahí. ¿Ves mucha pornografía? No, haces poco ejercicio. No hago. ¿Usaste de la Ouija, espiritismo, sesiones así? No, por eso no estaba en esa pregunta. Pero también es una de las cosas que preguntaban. Por hacerlo, con tal de contradecitos hago todo. Bueno, efectivamente, digamos, ya solo con las preguntas se nota que no es demasiado serio. ¿Una de las preguntas de la Ouija? ¿Por qué tiene que ver? Y andás a ver cómo te comunicabas, cómo se mueve el vaso, no sé. Lo cierto es que decía, una de las cosas que preguntaban es, ¿tu madre ha perdido algún hijo? Y eso también es tan ridículo todo lo que estaban diciendo. Pero ellos confían en que de esta manera va a dejar de haber homosexuales. Recordemos que el Papa dijo hace poco, digo, porque decían nosotros no lo hacemos. El Papa dijo hace poco en una entrevista, si su hijo ve algo raro en su hijo, llévelo al psiquiatra. Y ahí el periodista en su momento le preguntó qué sería hacer algo raro y, bueno, no queda claro, digamos. Pero efectivamente, aparte es rarísimo que la iglesia te manda al psiquiatra. Sí, 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 cuando, recordás además que la repregunta que se la hacen en Salvados, que la hacen en Salvados, vino por estas declaraciones que era cuando eso, por la homosexualidad, se manifiesta desde la infancia, hay muchas cosas por hacer por medio de la psiquiatría. Sí, porque las cosas que suelen hacer por medio de la iglesia católica son terribles. ¿Pero por qué lo sorprende? ¿Cómo? ¿Por qué lo sorprende? No, no es sorpresivo, porque estamos en 2019. ¿Pero qué va a decir el Papa? No. ¿Pero no era que no era nadie para juzgar? Claro, primero, si dices no sos nadie para juzgar, no sos nadie para juzgar, punto, se termina la discusión. Ahora, no sos nadie para juzgar, y aparte de otra cosa, vos me decís por qué sorprende. Pará, pará, ahí está la pregunta. Tenés que hacer más ejercicio, tenés que dejar la pornografía y lo que tenés que empezar es a gobernarte a ti mismo. Vos no te gobernás a vos mismo. No, soy gay. No tengo cómo mandarte a España si quieres hacer una terapia. Pero, bueno, lo cierto es que más allá de que asombre o no asombre, una cosa es lo que la iglesia quiera para sus fieles. El tema es la incidencia política que tiene en todas las sociedades para efectivamente molestar la vida de gente que no pertenece a ese club. No, y aunque sea, ¿cuántos homosexuales practican el catolicismo? Pues sí, está bien, pero digo, eso ya es otro tema, porque el catolicismo tiene estas reglas. Entonces, si quiere estas reglas para su club, bueno, perfecto. Ahora, si vos no pertenecés al club, ¿por qué tenés que cumplir? Con respecto a la fe católica, ¿no? Sí, claro, pero si vos no pertenecés, ¿por qué tenés que cumplir esas leyes? ¿No? Sí. Esa es la pregunta. Sí, bueno, en el libro Sodoma, Poder y Corrupción en el Vaticano, en breve vamos a ver una nota con Frédéric Martel, el autor del libro que estuvo por aquí por la Argentina. Él habla un poco sobre esta fijación con la homosexualidad y este arremeter constante con la homosexualidad por parte de algunos miembros del clero. Que también se da en instituciones cerradas y profundamente machistas como es la iglesia católica. Digo, esto es evidente, porque cuando vos empezás a pensar no solo en la cantidad de homosexuales, que según el Papa, digo, en tantos no cumplas con el acto homosexual, no tiene problemas, pero digo, hay casos mucho más graves. La pedofilia tiene un lugar muy clave en la iglesia católica.